¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de El Strike Go donde ver el partido de la Antigua versus el Misco. Partido importantísimo por la Liga de Guatemala ya que se estaría jugando la vuelta de las semifinales de este gran torneo. Por un lado tenemos al Misco que en el último partido que jugaron ante el equipo de el Antigua lograron sacar una victoria importantísima ganándolo un gol por cero. Sería un partido donde el equipo de el Misco logró sacar una importantísima victoria, un gol por cero y espera que en la vuelta también se le dé un buen resultado. Pero por eso no se puede tener muchas cosas ya que el equipo de la Antigua jugara este gran partido de local y pueden hacer las cosas mejor. Bueno, vamos a ver si el equipo de el Misco logra hacer historia en este gran torneo clasificándose a la gran final o el equipo de el Antigua con su gente. Bueno, vamos a ver qué pasa en este gran partido. Ojalá que gane el mejor si el Antigua o el Misco logran clasificarse a la final. Bueno, este partido se jugará a la hora 8 de la noche, hora de Centroamérica. Donde ver el partido. El partido lo pueden ver por Tele11. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activan la campanita, den like y hasta la próxima.